Fue a través de WhatsApp donde empezaron a circular audios donde alertaban a la población en general de la gravedad de algunos pacientes y hasta la muerte de uno de ellos por la ingesta de determinados refrescos, creando pánico entre la población por el hecho de únicamente mencionar que se encontraban internados en el Hospital General, sin especificar de qué parte de la República Mexicana, pues la mayoría lo relacionó con el nosocomio ubicado entre los límites de Teciutlán y Chignautla, siendo este mensaje el que circulara a lo largo de este fin de semana. La alarma se encendió cuando este mensaje fue reforzado por un audio más, en donde negaban que se tratara de una farsa y aunque nunca se dio a conocer el nombre de quien emitía este audio, o el lugar de donde procedía, empezó a hacerse viral, generando psicosis entre algunos pobladores, creyendo que se trataba de un hecho de Teciutlán o la región, siendo este el segundo mensaje que causó dudas entre los pobladores. Respecto a la información que se ha corrido en las redes sociales respecto a que hay personas intoxicadas por ingerir refresco contaminado, pues es cierto. Efectivamente, aquí en el Hospital del Seguro Social tenemos pacientes intoxicados, graves. Sabemos de buena fuente que en el hospital regional hay pacientes igualmente intoxicados, graves y aparentemente se sabe de pacientes que ya han fallecido. Esto por ingerir refresco, específicamente fresca, pero bueno, yo recomendaría que no ingeriría ningún tipo de refresco en lo que pasa la contingencia. Ante la duda constante y la incertidumbre que se estaba generando a raíz de estos hechos, el director del Hospital General de Teciutlán, Mario González Basurto, emitió ayer por la noche a través de su cuenta de Facebook, se está saliendo de control el audio de intoxicados, por lo menos en Teciutlán no es verdad, no caigamos en juegos virales de las redes sociales, aclarando así que en el hospital regional de esta ciudad no es quien tiene esos pacientes graves. Al mismo tiempo recordó que los únicos casos registrados de los que se tenga conocimiento hasta hoy fueron en Mexicali el pasado 19 de septiembre, siendo en ese lugar donde cinco pacientes fallecieron por encontrar alta dosis de metanfetaminas en su organismo, de acuerdo a prácticas forenses, luego de que las víctimas de Mexicali adquirieron en tiendas de dos ejidos y bebieron refrescos Sebenov que les provocó náuseas y dolor de extremidades, que los llevó a ser internados en hospitales del Issste, IMSS e Issstecali de Mexicali. Es por ello que el director del Hospital General de Teciutlán pidió tranquilidad a los pobladores de la región, descartando en todo momento que se traten de casos registrados en esta localidad o en municipios circunvecinos, reiterando que hasta el día de hoy no tienen ningún paciente fallecido o con esas características, insistiendo en no relacionarlos con el hospital general que tiene a su cargo, esperando así la población quede tranquila de que pueden ser contagiados o afectados en su organismo al ingresar a ese nosocomio. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.